Hany Hace ya un año que no estás Y aún no te pude olvidar Hany No me cansé de esperar Escuchar tu risa que apague mi soledad Hany en el lugar en que estés Me vas a recordar Porque sigo esperando aunque sé Que no te tendré nunca más Hany en el lugar en que estés Te pido que vuelvas A esta casa vacía de amor llena de soledad Hany Hany No es fácil dejarte de amar Teniendo esperanzas de un día En que te vuelva a encontrar Hany Si ya no nos vemos jamás No podrás olvidar Hany ¿A quién no supiste amar? Hany Hany En el lugar en que estés Me vas a recordar Hany Porque sigo esperando aunque sé Que no te tendré nunca más Hany 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 En el lugar en que estés Te pido que vuelvas Hany Hany la voz gira el amor y nadie se le va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.